Ay, vuelo, mañana me o la teme Ay, vuelo, mañana me o la teme Démelo a mí, un canción Yo lo quiero, es bueno Es una samba, siéntase Mueve su cuerpo, cuando usted quiere Mueve su cuerpo, cuando usted quiere Démelo a mí, un canción Yo lo quiero, es bueno Es una samba, siéntase Mueve su cuerpo, cuando usted quiere 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 Gracias por ver el video.